¿Cómo vivir sobre el nivel de la mediocridad? Un tema que he querido abordar, de hecho, pues desde que leí el libro de Jacques Wendoll con el mismo título, ¿Cómo vivir sobre el nivel de la mediocridad? Lo tomo prestado porque se ajusta a lo que estamos estudiando acerca de Lucas y pienso en que el título es bastante diciente. ¿Por qué? Porque a veces como creyentes nos conformamos con vivir de forma mediocre. Quiero que leamos un texto para iniciar al respecto y ya les digo qué es la mediocridad y cómo vamos a superarla. Primera de Corintios 14.20, antes de entrar en Lucas, dice la escritura, Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Madurez nos habla de excelencia, mientras que infantilismo nos habla de mediocridad. Una persona mediocre hasta cierto punto es alguien que no ha madurado, que no ha crecido, que está estancado. Así que definamos mediocridad. Es un término que viene del latín. Dos palabras, medios o medio y ocris, que significa montaña escarpada. Se define de forma etimológica mediocridad, como quedarse a la mitad del camino. Alguien decidió subir la montaña, pero se quedó a la mitad del camino. Es considerado un mediocre. Alguien que quedó a la mitad en su propósito, en su meta. Se propuso llegar hasta el final, pero quedó a la mitad. En un ascenso. Sí, iba ascendiendo, pero quedó a la mitad. Muchos de nosotros vamos creciendo. La Biblia dice que vamos de gloria en gloria, triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Pero muchas veces no llegamos a la victoria total. Nos quedamos a la mitad del camino. No sé si recuerdan el caso de Eliseo con un rey. Y él le pasa al rey un arco, unas flechas y le dice dispare. Y él dispara y dice que disparó tres veces y el señor, a través del profeta, le dice si hubieras disparado más, me hubieran cargado totalmente de tus enemigos. El tipo era un mediocre. Se quedó a la mitad del camino. No creyó, no confió en Dios lo suficiente y eso hizo que se extancara. Pensemos en nosotros. ¿Estamos viviendo de forma mediocre o estamos alcanzando el éxito? Pero permítame definir éxito para nosotros los creyentes. Porque tristemente dentro de nuestro ámbito evangélico se metió ese positivismo y ese tipo de exitismo que hace parte del mundo. Son las metas del mundo. Tener casa, carro, beca, plata. Y creemos que eso es suficiente para Dios y jamás lo será. Así que no podemos definir éxito bajo los criterios del mundo. De hecho, Lucas capítulo 16, versículo 5, nos dice algo bastante interesante al respecto de lo que Dios piensa acerca del éxito según el mundo. Entonces, les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Éxito ante los hombres, pero no éxito ante Dios. Mas Dios conoce vuestros corazones. Porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. El éxito según el hombre le produce a Dios náuseas, ganas de vomitar. Eso significa el término abominación, ganas de vomitar. A Dios le da ganas de vomitar la gente de éxito según el mundo. Esa gente que está solo enfocado en lo material. Esa gente que está solo enfocado en los títulos. Esa gente que está solo enfocado en tener buenos cartones pegados en la pared. Tiene grandes títulos y que los hombres los vean y que los hombres los aplaudan. Y se justifican porque dicen, no, pero pues valió la pena llegar hasta acá. Pero no hicieron la voluntad de Dios. Así que si pensamos en el éxito, no podemos pensar como el mundo. Hay gente que es mediocre para el mundo, pero para Dios el exitoso en el mundo también es un mediocre. El creyente está llamado a algo mucho más. Si usted piensa en la montaña que usted va subiendo, en la que usted va ascendiendo, porque usted dice que vamos al monte de Sion, subamos a él. Estamos yendo hacia él. El problema cuál es? Que no hemos tenido en cuenta la meta de Dios. ¿Cuál es la meta de Dios? Efesios 4, 13 al 14. El estándar de Dios es diferente al estándar del mundo. El mundo nos invita a compararnos con los famosos, pastores famosos, actores famosos, músicos famosos, políticos famosos, con la gente importante, con la élite. ¿Con qué nos manda al Señor medirnos, medir nuestro crecimiento? Conocimiento, una sola medida, Cristo. Dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. La gente que se mide según los criterios del mundo va a estar fluctuando entre la fe y la incredulidad. Pero el creyente no. El creyente no va a estar hoy si voy, mañana no. Hoy si oro, mañana no. Hoy si diezmo, mañana no. Hoy si voy a la iglesia, mañana no. No, no es un fluctuante. No cambia de doctrina como cambiar de camisa. No cambia de iglesia como cambiar de camisa. Él tiene claro lo que quiere. Él no se queda a la mitad del camino, en su plan, en su propósito, porque la medida de él no es la iglesia, no son otros pastores, no son los líderes. La medida de él no son los otros hermanos. La medida de él es Cristo. El mundo nos propone compararnos con los demás. Dios, más bien el Padre, nos propone compararnos con Cristo. Entonces, la pregunta es si estamos yendo hacia Cristo, estamos llegando a la meta que es ser como Cristo o estamos viviendo de forma mediocre. Nos estamos quedando a mitad de camino. Quiero que pensemos, entonces, para entrar ya en el estudio de Lucas, que es lo que estamos estudiando. En el capítulo 6, versículos 20 al 49, vamos a estar viendo ahí qué distingue a un mediocre. Y mientras miramos qué distingue a un mediocre, pues vamos a entender qué distingue a un verdadero creyente, a un creyente de éxito según Dios. Porque hay gente que le aplaude el mundo entero, pero Dios no le aplaude, como dice Max Lucado, ¿cierto? Él habla del aplauso del cielo. Así que tal vez a usted lo aplaude su familia porque tiene mucha plata. La pregunta es si Dios lo aplaude. Tal vez a usted lo aplauden por todo su conocimiento. La pregunta es si Dios lo aplaude. El mundo lo aplaude porque usted ha sufrido mucho y ha soportado mucho. La pregunta es si Dios lo está aplaudiendo por sus títulos, por sus logros. Pensemos en Lucas y vamos a estar viendo algunas cosas. ¿Qué distingue a un mediocre? En primer lugar, el mediocre es un ser independiente de todo bien divino. De hecho, fue la razón por la que el hombre cayó, ¿cierto? Independizarse de Dios. Lucas 6, 20 al 26. Dice la escritura. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del hijo del hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí que vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Más, hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros los que estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Ese es el evangelio de Cristo. Qué tremendo es todo un golpe al exitismo, porque el exitismo es que estoy rico, estoy feliz. Tengo parranda y todo el mundo está feliz conmigo porque como yo tengo que darle a todo el mundo. Y Dios dice ahí, 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 para los exitosos según el mundo. En el texto encontramos una palabra con la que Jesús inicia bienaventurado. El término bienaventurado, como creo que lo sabemos, significa tres veces feliz o muy feliz o exageradamente feliz. Estaba leyendo al doctor John Stutt y él decía algo importante y es no debemos creer que Jesús está invitando a ser feliz con ser pobre, a ser felices siendo maltratados o a ser felices siendo perseguidos o teniendo hambre. No es eso lo que Jesús está diciendo. Lo que Jesús está diciendo es considérense personas felices, porque así los ve Dios. Dios, cuando usted tiene necesidad, depende de Dios. Dios dice bienaventurado, voy a ayudarte, debieras estar feliz porque me tienes a mí. Mientras que el rico que tiene sus riquezas, pero no tiene a Dios. Sus riquezas le ayudan, pero hay allá ahí cuando se le acaben. ¿Quién le va a ayudar? La gente que lo aplaude lo ayuda, pero hay allá ahí cuando la gente que lo aplaude empiecen a vituperarlos y hablarles mal. Yo prefiero que Dios hable bien de mí y no la gente. Es mejor aquí. Ese bienaventurado que Jesús está planteando es considérense felices porque Dios va a meter su mano a favor de ustedes cuando estén pobres, cuando tengan hambre, cuando estén persiguiéndolos. ¿Y qué le pasa al mediocre entonces? El mediocre se cree rico, se cree lleno, se cree feliz, se siente aprobado por los demás. Uno dice bueno, pero no tenemos acaso derecho de ser felices, de tener riquezas. Claro, pero si esas riquezas provienen de Dios, si esa saciedad proviene de Dios, si esa felicidad proviene de Dios y si esa aprobación proviene de Dios. Porque si eso no proviene de Dios, hay de nosotros. Porque lo único que tenemos está limitado a esta tierra, pero lo que tenemos en Dios es eterno. Hay algo mucho más allá que Dios tiene preparado para nosotros. Bienaventurado a los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. En cambio, el rico que tiene fue lo que tiene entre el bolsillo y en el banco. Pero el creyente verdadero tiene el reino de Dios como su premio por confiar en Dios, por depender de Dios. Si nosotros pensamos, el creyente tiene un beneficio en Dios. Primero, Dios tiene más. Dios da más, pero también Dios siempre pide más. Porque cuando una persona quiere que los demás le aplaudan, le den palmaditas en la espalda, generalmente se vuelve complaciente. Eso hacían los falsos profetas, complacían a la gente con falsos mensajes, con mensajes positivistas, con mensajes de una paz que no existía. Con mensajes de un bienestar que Dios no les estaba dando. Eso hacían los falsos profetas, complacían. Es un profeta de éxito según su congregación, porque todo el mundo lo aplaude. Pero ahí Dios, Dios no, Dios le pide más. A ver, vaya, háblele la verdad, aunque lo encarcelen. Vaya, hable más, porque tiene que decir lo que yo le mando decir, no lo que usted quiere decir. Dios siempre va a pedir más, así como nos da más. Porque al que más se le da, pues más se le pide. De eso está hablando Jesús aquí. Quiero leer aquí algo que encontré. En su libro, El hombre mediocre, escrito por un sociólogo y médico argentino llamado José Ingeniero, en 1913. Él compara las características morales, intelectuales y de carácter entre un idealista y un mediocre. Y dice la siguiente frase, juntad mil genios en un concilio y tendrán el alma de un mediocre. Cuando él está usando esta frase, está siendo sarcástico al hablar de mil genios. Porque es que el mediocre se cree un genio. El mediocre cree que se las sabe todas. El mediocre cree que no necesita más ni nada de nadie. El mediocre cree que tiene de todo. Junte mil genios. Un genio para las finanzas. Un genio para hablar. Un genio para lograr cosas. Pero junte todos esos genios y tendrá el alma de un mediocre. Quiere decir que esa persona vive de lo que otros dicen, de lo que otros piensan. Esa persona vive de acuerdo al nivel que el hombre le pone. Tendrá un mediocre. Es un Frankenstein. El armado de un poco de retazos. Y eso es lo que la gente tiene cuando no tiene a Dios. Retazos. Si usted solo tiene plata, es el hombre más miserable de este planeta. Si usted solo tiene aplausos del hombre, es el hombre más miserable del planeta. Si usted solo tiene felicidad, como Salomón. Tiene con qué pagar grandes fiestas. Tiene diversión, trago, mujeres. Tiene diversión del mundo. Y eso es todo lo que tiene. Un gran televisor para ver grandes películas. Y eso es toda su felicidad. Usted es el hombre más miserable o la mujer más miserable del mundo. El Señor nos está llamando a algo más que eso. Segundo lugar, ¿qué distingue a un mediocre? El mediocre hace lo exigido, pero no lo debido. Hace lo exigido, lo que se le exige. Pero no lo que debe. Fue tremendo. Yo puedo decir que en mi infancia yo era la persona más mediocre del planeta. Si ustedes ven todas mis calificaciones, tanto de primaria como de bachillerato, la nota en esa época era 10. Yo decía de que pase con 6. Y entonces ustedes ven todas mis calificaciones, siempre están en 6. Y cuando conocí al pastor Oscar Corrales, él tenía una frase. Pasó como los burros en la costa. Se refiere a que los burros a veces pasaban por debajo de las cercas y se rayaban la espalda. Pasaba raspando. Bueno, ese era su pastor. Alguien que pasaba raspando. Y llegué a Cristo. Y llegando a Cristo, aprendí también a saltarme procesos. Entonces llegué a ser pastor raspando. Aprovechando mis influencias. Cargándole la maleta al pastor. Siendo el amigo de él. Para arriba y para abajo con él. Pero Dios no me había mandado allá. Dios no me había puesto allá. Yo me ponía. Con mis fuerzas. Con mis habilidades. Porque creía que ser amigo del pastor era llegar al ministerio más rápido. Eso es un mediocre. Alguien que se queda a la mitad del camino. Entonces nadie más mediocre que este personaje. Hacía lo exigido. Entonces, ¿qué me pedía mi pastor? Yo le daba al pastor. Pero no le estaba dando a la medida de Cristo. No le estaba dando a la medida que él me estaba realmente exigiendo. Dios me estaba pidiendo más. Dios no estaba pidiendo que me las diera de hábil. De ágil. De inteligente. De genio. No, no, no. Él me estaba pidiendo más. Renuncia. Entrega. Porque yo no estaba entregado a Dios. Estaba manipulando al hombre. No estaba sirviéndole a Dios. Le servía al ojo del hombre. Porque no le interesa hacer más. Porque no quiere hacer más. Eso es un mediocre. Hace lo exigido, pero no lo debido. Vamos a leerlo. Lucas 6, 27 a 36. Pero a vosotros, los que oís, para ustedes si están oyendo, os digo. Amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni a un latúnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros así, también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tendréis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad y no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo. Porque Él es benigno con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Dar más. Eso es lo que Jesús está diciendo. Den más. En el mundo, la gente del mundo ama a sus amigos. Pero odia a sus enemigos. El creyente, el creyente... Ama a sus amigos. Pero también ama a sus enemigos. Da más. El mediocre se limita a lo que el mundo le propone hacer. Ah, me la hizo, me la paga. ¿Y qué dice el Señor? Me la hizo y antes saco y le doy más. Eso es lo que Dios nos está mandando. Hacer más. El mediocre aborrece y hace mal a sus enemigos. Habla mal de quien le calumnia. No da más de lo exigido. Porque según Jesús, y hay otro pasaje, y está basado en Éxodo 21, 24 al 25, dice ojo por ojo y diente por diente. Me la hizo, me la paga. Pero Jesús acá está diciendo, no, 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 así ya no. Eso es lo que la ley exigía. Pero la moral, y como hijos de Dios, se nos exige más. Creo que el problema con la mayoría de nosotros es ese, precisamente, que no queremos dar más. No queremos dar más. No nos gustan los horarios. No nos gusta leer más la Biblia. No nos gusta orar más. No nos gusta aportar más. Nos limitamos. Queremos que se nos obligue a todo. Toca estar recordando todo. Toca estar obligando todo. Eso es mediocridad. Pero qué bueno cuando uno está dando más, muestra ganas de más, quiere más, busca más, da más, esfuerza más. El mediocre espera bienes a cambio de bienes. El que es exitoso, según Dios, aunque recibe males, da bienes. El mediocre actúa como un hijo del diablo y no como un hijo de Dios. Porque dice, seréis hijos del Altísimo. Los hijos de Dios no son mediocres. No pueden serlo. Porque su papá no es cualquier mediocre. Su papá es Dios y Dios les ha dado el mejor ejemplo. El mediocre empeora los conflictos. Dios, en cambio, es paz. Así que el exitoso en Dios procura la paz. El mediocre siembra maldad. El exitoso que actúa como Dios siembra el bien y no el mal. El problema con el mediocre es que no se supera a sí mismo, mientras que Dios nos perfecciona. Quiere decir, no somos siempre lo mismo. Me aterra pensar que la iglesia parezca una foto amarilla, estancada. Que la gente sigue con el mismo problema de hace 20 años sin solucionar. Eso es un mediocre. Alguien que no ha solucionado un problema, que no puede, que no sabe cómo hacerlo. Eso es un mediocre. Pero el creyente, nacido de nuevo, lleno del Espíritu Santo, hijo del Altísimo, soluciona sus problemas. Sabe hacerlo. Aprende a manejar las herramientas que Dios le da en su palabra. Ahora, el mediocre es egoísta y utilitarista, porque dice que presta para recibir. Él está siempre pensando, ¿y cuánto me voy a ganar acá? ¿Voy a ganar aplauso? ¿Voy a ganar dinero? ¿Voy a ganar felicidad? Yo estoy pensando solo en mí, ¿no? ¿Qué voy a ganar? El exitoso, según Dios, está pensando en darse, en rendirse para Dios. Dios es coherente. No podemos ser mediocres y obtener buenos resultados. Max Lucado usa un término, y lo cité al principio, el aplauso del cielo. Y quiero leerles lo que tengo acá. Dios no va a aplaudir a quien le echa fuego a los problemas. Dios no va a aplaudir a quien siembra cizaña, siembra maldad. Dios no va a aplaudir a los que logran las cosas sin esfuerzo, de la forma fácil. Porque hay gente que cree que todo lo arregla con oración, o con plata, o yo no sé. Y creen que con Dios es igual. No, 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 no. Las cosas requieren esfuerzo, determinación, decisión. Dios no aplaudirá a quienes utilizan a los demás para su propio beneficio. Yo te doy, ¿cuánto me vas a dar? ¿Cuánto me vas a representar en ganancias? Y Dios no aplaudirá a quien le niega con sus acciones, aunque le alabe con su boca. Porque a veces hablamos muy lindo, nombramos a Dios muy bonito, pero no se nos nota. ¿Qué distingue al mediocre? El mediocre busca culpables, pero no busca soluciones. Lucas 6, 37 al 42. Oiga, cierto, el mediocre generalmente dice, es que si no hubiera sido por mi tatarabuelo que era un mujeriego, yo no sería un mujeriego. Eso de las maldiciones generacionales ha sido la mejor excusa para el mediocre. Es que si no hubiera sido el diablo que me están haciendo brujería. Eso es por la bruja. O sea, yo soy yo soy pecador por la bruja porque es que me están haciendo brujería. Eso es un mediocre. No, es que en mi iglesia no me enseñaron. La culpa es del pastor. Eso es un mediocre. No, es que el profesor me la tiene montada. No, es que si no fuera por los vecinos que tengo. El mediocre busca culpables, no soluciones. Se los leo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remesida, rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la medida, con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro. Mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano? Hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando la viga que está en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Eso hace el mediocre. El mediocre hace parte del departamento de control de calidad de la iglesia. Ese es su trabajo, calificar a los demás. Ese es el trabajo de un mediocre. Él nunca construye un pantalón, pero juzga el pantalón de todos. El mediocre simplemente se dedica a criticar, a mirar, a juzgar, a señalar, pero nunca a solucionar. Hay un problema con el mediocre. Dice que con la medida que mide, se le volverá a medir. Es el problema que él tiene una medida muy corta y está midiendo a los demás de acuerdo a su propia estatura. Estatura. Eso es un mediocre. Alguien que no entiende la estatura de cada persona en su momento. El mediocre simplemente no se mide más bien a sí mismo de acuerdo al estándar de Dios, que es Cristo. Y hay un problemita más con el mediocre no se deja perfeccionar porque aquí Jesús está diciendo algo que que el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Cuál es el problema con el mediocre? El mediocre no se deja perfeccionar. Él no quiere aprender. A él no le interesa. Él ya se las sabe todas. El mediocre no necesita la ayuda de nadie. El mediocre no necesita ayuda de oración ni consejería. No necesita nada de nadie. Él ya tiene todo lo que necesita. Entonces no se deja perfeccionar. Sigue ahí. Nunca llega a ser ni siquiera como su maestro. Porque uno pensaría, bueno, que la gente me pongo la meta, al menos ser como el pastor, saber predicar como el pastor. Pues al menos tengo una meta. Pero cuando logre esa, me tengo que poner una más alta. ¿Qué dijo David? Aprenderé más que mis enseñadores. Oiga, pero la mayoría ni siquiera nos hemos puesto una meta coherente. No, como no busca ser al menos como su maestro, pues critica a su maestro. No, es que no me da lo suficiente, no tiene nunca tiempo, no me atiende, no me enseña. Eso hace el mediocre, criticar a los demás. Y no solo tiene ese problema. Quiere guiar a otros a la luz, siendo el mismo un ciego. Quiere dárselas de maestro sin haber aprendido primero, sin haberse formado primero. Eso ya es un peligro. Quiero leerles un dicho árabe que tengo aquí ya anotado, porque me pareció fascinante. Quiero que le presten toda la atención, porque ahí en ese dicho, o en ese proverbio más bien, encuentro la esencia de crecer, de avanzar. Póngale cuidado a esto. El que no sabe y no sabe que sabe, es un necio. Apártate de él. El que no sabe y sabe que no sabe, es sencillo. Instruyelo. El que sabe y no sabe que sabe, está dormido. Despiértalo. El que sabe y sabe que sabe, es un sabio. Síguelo. Cuatro tipos de personas que hay en una iglesia, ¿cierto? Están los que creen que saben, pero no saben. Pero se creen que saben. Ese es un necio. Dejémoslo de lado. Porque esa gente lo exprime a uno, pero no aprende nada. Eso es un mediocre. Alguien que cree que sabe y como cree que sabe, no tiene un espíritu enseñable. No se deja formar, no se deja enseñar. No crece. Y entonces todo lo que le exprime a usted, usted queda flaco, chupado de todo lo que le sacaron. Y el otro gordito, pero no aprendió nada. Solo inflado. Puro ego. No aprendió nada. El que no sabe y sabe que no sabe, es un sencillo. Entonces alguien que dice, no, yo la verdad no sé, yo quiero aprender. Ah, pues a ese enséñale. Porque quiere aprender. Porque se le nota que quiere aprender. El que no sabe que sabe. A ese hay que decirle, venga, usted tiene más de lo que pudiera dar. Usted tiene más para dar. Hay que despertarlo. De pronto está dormido. Tiene para dar. Hay que despertar. Al que sabe que sabe. Y sabe. Porque de verdad sabe. Oiga, sigámoslo. ¿Cierto? Hay que aprender. Les dejo ese dicho árabe. Porque yo pienso en el mediocre. El mediocre simplemente es alguien que ni ayuda, ni se deja ayudar. Allá Jesús está diciendo, oiga, miren, perdonen más, den más, no odien, no tengan resentimiento, no tengan amargura, no tengan peleas. Ustedes solucionen el problema. Ustedes tenemos la solución. Como creyentes somos hijos del Altísimo. Dice Jesús, entonces verás bien. Alguien que sale de la mediocridad, sale de allí porque empieza a ver la realidad. Porque el mediocre es alguien que no vive la realidad. Vive una fantasía. Él se cree la última Coca-Cola del desierto y no llega ni a Vicola en la costa. ¿Qué distingue a un mediocre? El mediocre vive de apariencias externas. Yo creo que lo hemos dicho, pero vamos a leerlo. Lucas 6, 43 al 45. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. A mí me impacta este texto porque pareciera que Jesús está diciendo que la gente, pues por lo que habla, la conocemos y hasta cierto punto, claro, de la abundancia del corazón habla la boca. Pero ¿sabe qué pasa? Hay un tipo de persona que no se le nota que es mala porque habla bien la gente religiosa. Mateo 12, 34. A veces lo confunden a uno porque es que hablan tan lindo, hablan tan bonito. Esos citan la Biblia, hablan de Dios, nombran a Jesús por tiempo, cantan más lindo. Pero mire lo que dice Jesús. Me impacta esto. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Tenemos aquí personajes que hablan muy lindo. El mediocre también es un hipócrita. Es alguien que aparenta que le dice a uno lo que uno quiere oír, pero no le dice lo que de verdad siente. La Biblia dice que Dios ama la verdad, lo íntimo. Creo que hay algo con el mediocre y es que el mediocre, él responde simplemente haciendo un análisis de lo que uno dice. Religión es eso, contestamos lo correcto para quitarnos de encima a los demás, ¿cierto? A veces los chinos hacen eso con los papás. Mami, yo voy mal en el colegio, pero yo te amo mucho, mamá. Y entonces la mamá, ay, me ama. ¿Cierto? Tan lindo. Y entonces le doró la píldora. Eso es un mediocre. El mediocre no solo no hace lo que le corresponde y lo que debe, sino solo lo que se le manda y ya. Para tener contento a eso, sino que le fascina alagar a los demás, alabarlos. Por eso allá Jesús habla y dice, ustedes se justifican a sí mismos. A ustedes les gusta ser alabados por los hombres. Y eso es lo que le fascina a la gente religiosa, alabar a los demás. Entonces uno dice, no, pero hablan muy lindo. Y mucha gente busca ese tipo de predicadores que le alaben, que le echen flores. Maestros conforme a sus concuspicencias, que les digan lo que quieren oír. Nos fascina eso, que nos digan, está todo bien, tú estás perfecto. No, nadie quiere alguien, un predicador que venga y le ponga uno el dedo en la llaga. No les gusta, no nos gusta. Pues cuando tenemos ese tipo de predicador que nos mete el dedo en la llaga, entonces, ¿qué hacemos? Pues no hacemos sino alabarlo. Ay, es que mi pastor es lo más lindo. ¿Sabes qué he aprendido yo por experiencia? Hay una canción, tenía un compañero de trabajo que decía, cepillo, 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 cepillo. ¿Cierto? De Proyecto 1, yo me acuerdo. Eso era de Proyecto 1. Cepillo, cepillo. Pilas. Eso me lo enseñó un pastor hace muchos años. Pilas con la gente. Que lo cepilla mucho, mi pastor. Porque así como lo cepillan, también después sacan el cuchillo de Rambo y con ese, así mismo le dará a uno duro. Entonces, uno ya no come de palabras tampoco. Eso de la abundancia, el corazón, la boca, no. Combinemos corazón, palabras y acciones. Porque me pueden hablar bonito aquí, pero ¿y cómo están viviendo en su casa? Que ese es el último punto y ahí vamos a terminar. ¿Qué distinguió un mediocre? El mediocre es un creyente sin determinación. Triste. Creyente. Porque aquí no estamos hablando de nadie en el mundo. A mí no me interesa hablar de la gente del mundo. Cuando estén aquí sentados frente a mí, les hablo a eso. Aquí les estoy hablando a la iglesia, a los creyentes. Usted es creyente. Le hago la pregunta. ¿Tiene usted determinación? Quiere decir, ¿usted toma decisiones, acciones concretas, coherentes? Si no lo hace, pues es un mediocre. Y vamos a leerlo. Lucas 6, 46 al 49. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Yo creo que a Cristo tampoco le pegaban las predicaciones de consolación. Generación de víboras. Ustedes me están siguiendo. Entonces, por el pan, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí, creyentes, vienen al Señor y oye mis palabras, les fascina a las predicaciones y las hace, os indicaré a quien es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa acabó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Más el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Nada peor que una persona que dice creer en Dios y finalmente no hace nada de lo que Dios le manda. No hay nada peor que eso. Eso es un mediocre. Porque es que la loma, esa montaña escarpada que debemos subir los creyentes, se llama la voluntad de Dios. Así que muchos de nosotros nos quedamos a la mitad de cumplir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es nuestra santificación. La voluntad de Dios es que demos gracias en todo. La voluntad de Dios es que sigamos su ejemplo. La voluntad de Dios es que seamos como Cristo. La voluntad de Dios es que amemos a nuestros enemigos, que bendigamos, que demos más y estamos que pues a la mitad del camino. Eso es un mediocre porque no tiene determinación. ¿A qué me refiero? La meta de él no es llegar a la cima, es subir una montaña y entonces se queda a la mitad de la montaña. Eso es un mediocre. El mediocre dice, pero si ahí voy. Y el señor le dice, no, es que no es que ahí voy. ¿Se acuerda de Pablo? ¿Qué dijo Pablo? Yo no pretendo haberlo alcanzado todo. O sea, todavía estoy como mediocre, pero prosigo. Ah, porque yo no me voy a quedar mediocre toda la vida. Ahí voy. Yo sigo. Yo no me voy a detener. Y por eso él llega al final de su vida y dice, he terminado la carrera. He cumplido. Llegué. ¿En dónde va usted? ¿En qué punto va usted? ¿Va a la mitad de la montaña? ¿No han ni siquiera mirado a la montaña? ¿No han empezado a subir? ¿En qué punto vamos con respecto a la voluntad de Dios? ¿Estamos como el pueblo de Israel, alejados de la montaña y diciendo Dios no nos hable más? ¿Ya no soportamos que nos sigan dando este tipo de predicaciones? Usted verá. Pero Dios está pidiendo más. Por lo menos eso es lo que encuentro yo ahí en la Biblia. O sea, el Señor está pidiendo más. Él no está pidiendo que escuchemos más predicaciones. Él está pidiendo que abramos los cuadernos y digamos, venga, ¿qué fue lo que me comprometí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿A dónde tengo que andar? ¿Qué es lo que Dios me pidió? Y arranque a hacerle. Porque si no, ¿qué? Pues van a venir ríos. Y aquí hay algo interesante al respecto. Hay dos palabras. Una, tempestuoso. Dos, impetuoso. Jesús utiliza aquí la palabra viene con ímpetu. Viene el río con ímpetu. ¿Cuál es la diferencia entre tempestuoso e impetuoso? Tempestuoso es que jala, que tiembla. O sea, es para sacarnos. ¿Quién es el que quiere sacarnos? El diablo es el que quiere sacarnos. Él trae tempestades. ¿Se acuerda de Job? No. El diablo produce tempestades. Dios no nos jala porque no nos quiere sacar. Él nos cae encima. Impetuoso significa vestir, cubrir. Las pruebas que nosotros vivimos como creyentes tienen un propósito de Dios. ¿Cuál? Cubrirnos. No jalarnos. Entonces, el diablo crea tempestades. Dios trae ríos impetuosos. La persona mediocre no ve a Dios en sus pruebas. No ve las pruebas como un objetivo, como una meta, como un propósito. Algo que superar. Como el juego de la boca, ¿cierto? Prueba no superada. Vamos a llegar allá al cielo y Dios va a decir prueba superada o prueba no superada. Eso ya depende de cada uno. Pero ¿cómo se supera la prueba? Haciendo lo que el Señor manda. Hacer lo que el Señor manda. ¿Cuál es el problema con el mediocre? Le gusta decir Señor, Señor. Oiga, Cristo es un tremendo. Uno generalmente dice Señor una sola vez. Eso es un acto de respeto. Pero cuando yo digo Señor, Señor, ya es una lambonada. Estoy lambiendo. Estoy cepillando. A eso se está refiriendo Jesús. Muchos dicen Señor, Señor. Nos fascina cepillar, ser lambones. Aún con el Señor, nombramos a Dios para todo. Pero ¿qué no hacemos? Lo que Él nos manda. La persona mediocre parece venir al Señor, pero no con un objetivo. Obedecerle. Y hay algo clave. La persona mediocre detesta o no le gusta los fundamentos. Usted llega a una iglesia. Yo, yo, Simón. Les voy a hablar de mí, de Simón. Yo llegué a una iglesia. Y con el Hernando le hicimos una trampa al pastor. Para que nos ahorrara las escuelas. Nos ahorró las escuelas del Señor. Porque el pastor dijo, no, venga, hagamos tal chanchullo. Hicimos un chanchullo eclesiástico. Y pasamos. Pero ¿sabe cuál fue el problema? Nos estrellamos con la profesora Cristina. La directora de escuelas. Con la clase más sencilla de este planeta. Y salíamos con Hernando diciendo, oiga, somos un par de bombones. Cabezones por fuera y puro plástico por dentro. ¿Por qué? Porque ese era nuestro objetivo. No más fundamentos. Pero es que si yo ya soy cristiano hace 20 años. ¿Cómo me van a poner a repetir las escuelas? ¿Cómo me va a tocar otra vez de ceros? Pues ¿sabe qué hizo Dios? Pues de ceros, papito. Por lo menos en mi caso. En mi caso Dios me hizo guardar hasta mis libros. Y vuelva a Juan 3.16. Y mire a ver si lo entiende. Y vuelva a Ilea y vuelva a Ore. A ver si aprende. Me volvieron a párvulos. Porque ¿quién me manda a saltarme procesos? Y tuve que volver a tomarme todo. Y volver a aprender todo. Y volver a... Pero si yo ya era pastor. Y iba a las reuniones de pastores. Y toda la cosa. Sí. Pero ¿qué había olvidado? Por fuera era un simón construido. Todo el mundo veía y decía. No, pero este ya es pastor. Pero ¿sabe qué era por dentro? Hueco, coco, vacío. Un pavo inflado. Puro ego. Y Dios dijo. No, sino pincharlo. Y se desinfla. Y eso hizo. Pinchó. Y... Se desinfló. Don Simón. Tenía que hacerlo. Yo aquí quiero aplaudir. Allá mi pastor Anderson. Mi pastora Jenny. Porque se están tomando sus escuelas. Están aprendiendo. Y lo están haciendo con una actitud enseñable. Pero qué triste. Cuando no queremos aprender. Ni las bases. Ay, pero es que ya me la sé. Y... ¿Pierde algo? La palabra de Dios es insondable. Dios siempre tiene ahí. Algo que enseñarnos. Siempre. El día que yo dejé de aprender. Me volví un mediocre. Me quedé a mitad de camino. Porque Dios tiene más para enseñarnos. Mucho más. Ese es el punto con el mediocre. No le gustan los fundamentos. Voy a poner una regla hoy aquí en nuestra congregación. Nadie va a servir aquí. Sin tomarse fundamentos. Nadie. Ni correr una silla. Sin tomarse fundamentos. Porque hoy somos poquitos. Pero espere que la iglesia crezca. Porque es que hay gente que menosprecia el día de las pequeñeces. Hay gente que esto lo mira y le parece que no es nada. Es que así mira al mediocre. Porque es que el mediocre. Él quiere lo visible. Lo grande. Pero él no quiere ver el esfuerzo que cuesta levantar una iglesia. Él no quiere poner el hombro. Él no quiere ayudar a cargar ladrillos. El mediocre quiere todo hecho. Listo. Preparado. Comida premasticada. Como decía Martín Valverde. Ese es el asunto. No queremos hacer lo que el Señor nos manda. Ahora. Si usted no obedece al hombre que ve. Menos va a obedecer a Dios que no ve. A usted a Dios se lo pasa por la galleta. Porque como no lo ve. ¿Cierto? Ese es el lío que tenemos muchos. Que creemos que nos estamos pasando por la galleta. Y Dios dice. Entonces. Allá con mi hermano. Nos hicimos esa vuelta. Convencimos al pastor. Llegamos allá. Y Dios dijo. Yo soy el viviente que te ve. El mismo que se le apareció allá a Garia Ismael. El viviente que te ve. Dios tuvo su manera. Gracias al Señor. Pero y si no. Y si sigo derecho. Pues no tendría iglesia. Tendría secta. Pues ya no me aguantaban en ninguna iglesia. Porque como yo llegaba a ponerle la pata a todos los pastores. Porque no tenía un espíritu enseñable. Hermanos. Por eso digo que yo era el más mediocre de todos. El más mediocre de todos. Creía que con solo llegar a decir. Yo he estudiado. Yo he leído. Yo he hecho. Con eso ya. Ya comí. Y todos comieron. No. No. Concluyo. ¿Qué es lo que Jesús. El Señor. Nos manda a hacer. A depender totalmente. De Dios el Padre. Un mediocre no depende de Dios. Un creyente de éxito. Depende de Dios. Jesús nos manda. A hacer más. De lo que otros hacen. A dar más. A superarnos a nosotros mismos. Qué triste un creyente. Que se quedó ahí estancado en la mitad del planeta. Como un tornillo. Que ni suelta. Ni aprieta. Triste. El Señor quiere que nos superemos. El Señor. Quiere que busquemos soluciones. Y no culpables. Dejemos de mirar para atrás. Miremos al presente. Analicemos. Y busquemos soluciones. Y pongámoslas en marcha. El Señor quiere que trabajemos. En nuestro carácter interior. Primero. Dios no quiere. Creyentes maquillados. O trabajamos adentro. O como decía Charles Pujol. Terminaremos con púlpitos. Dirigidos. Por payasos que entretienen a la iglesia. Y no pastores. Que alimentan. Al rebaño. Entonces. Vamos a ser payasos. O vamos a ser. Creyentes de verdad. Porque para payasos. Para eso hay circos. Pero creyentes de verdad. Para eso es la iglesia. A los creyentes que están dispuestos. A dar todo. Y el todo. Por el Señor. Y el Señor finalmente nos manda a hacer. Lo que Él. Nos manda. Cómo vivir sobre el nivel de la mediocridad. Depender de Dios. Superarnos. Ser parte de la solución. Profundizar en nuestro carácter. Y actuar. De acuerdo a lo que decimos. Ser. Pienso que. Cuando uno propone un título como este. Cómo vivir sobre el nivel de la mediocridad. No es una propuesta fácil. Porque mediocres hay muchos. Dice. El mundo está lleno de rendidos. Patricio Mena. Dice allí en una canción. Pelea. Pelea. No des tu brazo a torcer. Porque el mundo está lleno. De rendidos. Y nosotros no somos de los que retrocedemos. No lo somos. Nosotros estamos llamados. A dar más. Y no para una iglesia. Para el Señor. La medida es Cristo. La medida no es Simón. No es Cristina. No es Gustavo. No es Yadira. La medida es Cristo. Si yo estoy llegando solo a la medida del pastor. Soy un mediocre. La medida es Cristo. Yo admiro a ciertos predicadores. Pero no quiero ser como ellos. No me interesa ser como ellos. Quiero ser como Cristo. Esa es mi meta. No quiero quedarme a la mitad del camino diciendo. Ay mire. Predica igual que su pastor. Ay que tristeza. Eso sería triste. No, no, no. Como Cristo. Oramos como Cristo. Predicamos como Cristo. Hablamos como Cristo. Cantamos como Cristo. Dirigimos. Lideramos. Como Cristo. Vivimos como Cristo. Esa es la meta. Que no sea menos. Menos. Es mediocridad. Ir a Cristo. Esa es la excelencia. Ese es el verdadero éxito del creyente. No. Si. No. No. Jessica. Gracias.